Ellos demostraron la intención de contratarme y me hicieron una gran oferta. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Papo, la bestia del hardcore actual, campeón de FMS Argentina, leyenda del freestyle, comunicó a través de su Instagram que no va a estar en FMS. Este año no voy a estar en FMS y a continuación les explico el por qué. Ahora la leeremos con pelos y señales. Me gusta que él use Instagram para analizar y para dar sus explicaciones acerca de por qué no va a estar en FMS Argentina, cosa que también yo creo que demuestra que sí que tuvo conversaciones y estuvo en contacto con Urban hasta el último momento. Primero de todo decir respecto a mi parte, yo aquí he dicho en este canal, y no me oculto, yo no soy cobarde, qué papo podría haber firmado por FMS Argentina. Yo, de hecho, a mí me llegó información hace unos días de que estaba hecho, evidentemente no lo estaba, pero sí que estoy seguro de que estuvo cerca de suceder y ahora lo veremos en el texto, ¿de acuerdo? Arranca así. Antes que nada, buenos días. Eso está muy bien, educado por su parte. Les escribo desde el sur de Argentina en una cabaña en la que se escucha el movimiento del agua y el viento. Una gaviota se posa frente a mis ojos para decorar el paisaje de la montaña de fondo. Yo estoy en culo, en patas y con un buzo bien abrigado. Solo me falta ponerme un short y estoy listo para bajar a tomar mates. ¿Ven cómo había una oferta sobre la mesa? Oferta que en principio creí que iba a aceptar. Era un montón de dinero por hacer algo que amo, rapear. Muy sincero, por su parte. Estuve con insomnio, ataques de ansiedad y pánico intentando de sobrellevar la idea de otro año arriba de un avión, constantemente lejos de las personas que amo y me empecé a hacer muchos planteos y preguntas. Si no me tomo un tiempo ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Es una de las preguntas que se hacía. Yo sé que es un lugar privilegiado poder defender el título de campeón de Argentina. También es un lugar privilegiado poder estar en mi casa con mi familia, conocernos más, compartir y disfrutar la vida. El simple hecho de estar presente. Este año me tocará alentar a Etoque desde mi casa o desde el estudio transmitiendo, sabiendo que termino de verlo y me siento a comer en la mesa con las nenas, el bebé y mi mujer. No me gusta exponerlas en redes, por eso no aparecen las fotos. Pronto será lo mismo con el bebé. No quiero aburrirlos mucho, pero me di cuenta que he estado tranquilo, con mucho menos y ansioso e intranquilo con mucho más. No quiero tomar todas las oportunidades que existen, sino las que más me llenen. Voy a seguir rapeando, quizás me vean en algún mundial de equipos, no lo sé. Lindo eso, eso también lo comentamos hace un tiempo. A Papo le gusta representar, yo creo que si hay una gol level, yo creo que sí, que lo va a aceptar y va a ir a competir. No quiero prometer nada, pero quiero agradecerles a todos los que me han apoyado a lo largo de todos estos años. Espero haber marcado su vida como ustedes marcaron la mía. Y recuerden que no me estoy despidiendo, solo les digo hasta luego. Es decir, y deja muy claro, porque evidentemente el texto es emocional, que no es una despedida del freestyle, sino que es un no definitivo a la FMS Argentina. Y así que yo lo que creo es que ya no va a haber un retorno a FMS, es el final de un ciclo, tardó cuatro años en quedar campeón, quedó subcampeón, quedó tercero y finalmente lo logró. Quedo con esta frase. Es un lugar privilegiado defender el título de Argentina, pero también lo es estar con mi familia. Bueno, es bonito y también es real. Y creo que Papo entiende y acepta su condición y el privilegio de ya lo he hecho todo, he sido campeón nacional de Red Bull, he sido campeón de Argentina de FMS. Él mismo dijo que tampoco le llama mucho la atención representar afuera, en una internacional. Así que, pues finalmente, ahí se queda Papo. Triste por un lado yo, porque siento y sigo pensando, y lo voy a seguir pensando, que hubiera sido un año muy bueno para él. Evidentemente él tiene gen competidor, él quiere competir, quiere ganar, y eso pues hubiera mermado la condición mental de estar ahí yendo a por el título otra vez. Pero yo creo que si él se lo tomaba con una filosofía más de ir a cristalear, pues le hubiera salido bien también. Pero entiendo que él tiene una mente de competidor que no le dejaría hacer eso, solo a rapear. Me gusta mucho que lo aclare todo, me gusta que dé sus motivos, del por qué, para así despejar todas las dudas que se habían creado acerca de esto. Y yo no creo que sea un retiro, como he dicho, pero sí que es un punto y aparte, ya vamos a ver a Papo. Muy poco en la faceta de Freestyler, creo, pero lo vamos a ver mucho más streameando, va a estar jugando póker, seguro con su familia y disfrutando de otra época que le brinda la vida, después de una carrera exitosa, evidentemente, en el freestyle, muy exitosa, y de ser, para mí, top 3 mejores competidores de la historia de Argentina, indiscutiblemente con Detoke y con Woz. Acerca del tema de que gente diciendo hace unos días, madre mía, el humo que estaban vendiendo, refiriéndose a Rodrigo y a mí, porque somos los dos que estuvimos más encima de la información, pues miren, que humo había poco, que hubo una oferta sobre la mesa, una oferta que además era apetitosa para Papo, él mismo lo hizo, pero una oferta de gran valía económica para él, y al final pues no se pudo, y yo creo que el torneo de Mister Ego, yo pienso esto, ya no es información, sino un simple análisis lógico, Papo dice que no la oferta, el puesto de Mister Ego era para él, porque Mister Ego creo que no tenía claro seguir en la liga, a Mister Ego le comunican que al final Papo no va a seguir, y es Mister Ego después el que dice, vamos a organizar un torneo, tal como digo, no información, sino algo que me viene a la cabeza, y buen gesto de Mister Ego de jugarse el título, porque podría haberlo aceptado y seguir adelante. Para ir cerrando el vídeo, creo que Papo acaba su camino en el freestyle argentino, de élite en general, porque va a seguir compitiendo, pero va a ser mucho más en ciertos momentos. Voy a hablar más de su camino en FMS, creo que lo acaba bien, acaba siendo campeón, creo que muy pocos se van a acordar de lo de la patada, creo que quedó muy detrás en la memoria, y creo que nos vamos a quedar con los buenos momentos, con un competidor que a mi modo de ver es de mis favoritos, por lo que él propone, por el tipo de freestyle, liberarse a través de las técnicas de rapear, es freestyle champagne, el término freestyle champagne lo acuño por primera vez yo, me doy las regalías, evidentemente ya existía en el fútbol, pero lo acuño cuando Papo y Seis dieron esa exhibición en Gold Level, de ahí salió el término, así que honor es para él, y nos da mucho juego, y creo que se va por la puerta grande, es difícil, las despedidas siempre son duras, son difíciles, y creo que este texto, esta publicación, es sinónimo de hacer las cosas bien, y de despedirse de buena forma, de buena manera, y se va como un rey, la verdad no tengo mucho más que objetar, volver a decir que la oferta estuvo ahí, estuvieron en conversaciones, como estuvimos defendiendo desde el principio, nunca nos inventamos nada, desde esta comunidad, desde mi parte, y nada más gente, este es el final, de la relación de Papo con FMS Argentina, le voy a echar mucho de menos, y sé que muchos de ustedes también, pero yo creo que llega en un momento, es lógico, es lógico que se vaya ahora, cuando ya lo ha hecho todo, y quiere disfrutar de su familia, una pena, yo hubiera querido que se quedara, pero una pena tío, un abrazo gente, dejen su like, suscríbanse si les ha gustado, seguiremos dando información de última hora, no fallamos ni un día, siempre vídeos diarios, y dándoos la información sin miedo a alguno, y nos vemos en próximos vídeos, ¡Chao!